Y él es Charlie García que ha vuelto a grabar un disco Es un disco con todas canciones nuevas, escritas por Charlie Inspiradas, por supuesto, en su historia y en sus vivencias Ahí va Mauro, nos habla desde el más allá ¿Qué fue lo que hizo Charlie? Salió por la ciudad a regalar vinilos autografiados Vinilos, mirá Sí, 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 de recuerdo El regreso de los vinilos Volvieron los vinilos, estuvo por Santa Fe y Callao, Corrientes y Callao, Cabildo y Juramento, Arenales y Colonial Díaz Esa es la etapa del disco que se llama ¿Arenales y Colonial Díaz es donde vivieron? Claro, sí, bajó a la puerta ¿Viste? Ahí está la canción Y por Reparto Es muy linda Este es el corte de difusión Sí Hay otra que es mejor Ahora me tengo en la cabeza, la escucho todas las mañanas en el programa de Martín Sicioli Por la mega Son diez canciones nuevas Hay otra que me gusta más Desde el año 93 Que Charlie García no hacía un disco 100% completo con canciones suyas Claro, porque en el 2000 había sacado un disco Pero era una suerte de De revival ¿Viste? Con sus grandes éxitos y demás Pero es cierto que este es una joyita, ¿no? Vale oro Son diez canciones nuevas de su autoría Salió hace algunos días Pero aprovechó esta... En realidad esta estrategia de marketing, ¿no? Para sumar seguidores, para que compren el disco Yo creo que de todas maneras el Charlie no le hace falta, digo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.